Moción de censura al canciller Murillo. Un senador de la oposición contempló comenzar a recoger firmas para sustentar el mecanismo. Moción de censura. Un senador de la oposición contempló el martes pasado comenzar a recoger firmas para sustentar un debate de moción de censura contra el canciller Luis Silberto Murillo por su polémica reunión en el marco de la COP16 en Cali con su homólogo del régimen venezolano, Iván Gil. Según conocido el nuevo siglo, la idea inicial era que la moción tendría alguna oportunidad de avanzar, sobre todo porque tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron semanas atrás en las proposiciones pidiéndole al gobierno Petro que, ante el fraude electoral perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro, reconociera a Edmundo González como el presidente electo legítimo del vecino país. Pequeños y sin plata. La reforma al sistema general de participación SGP que determina la cuota presupuestal de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación tienen alerta a múltiples sectores, incluso parlamentarios. Una buena parte de municipios en Colombia son de categoría cuarta, quinta y sexta. La mayoría de ellos no tienen la estructura ni el personal profesional y técnico para asumir una serie nueva de competencias que les va a trasladar a la nación a cambio de la asignación de más recursos vía SGP. En la reforma se les pide a los municipios, incluidos esos más pobres y quebrados, fortalecer su capacidad técnica e institucional y también tener listo el catastro multipropósito, que en donde más colgado está es en esos municipios pequeños. Le indicó un representante a la Cámara del Sur del país a un periodista del nuevo siglo. Fuego amigo. Algunos congresistas del Pacto Histórico se están quejando de las posturas que están asumiendo varios de sus colegos en las coaliciones de la centro izquierda, sobre todo por el tono veladamente crítico contra medidas y decisiones del gobierno petro. En los perillos políticos se afirma que hay senadores y representantes del bloque petrista que están inconformes con lo que considera un desbalance muy notorio frente a sus colegas en materia de cuotas burocráticas en entidades del orden nacional, regional y local. Campaña uribista. En el centro democrático crecen las voces que señalan que es muy temprano para estar hablando de una baraja de precandidatos presidenciales. Incluso se afirma que no les conviene a los cinco senadores que hacen parte del primer sonajero. Encabezados por Panoma Valencia, María Fernanda Cabal, Paula Aguirre y Miquel Uribe. Ponerse en la primera fila de la contienda política y ser blanco diario en las críticas del petrismo y otros rivales políticos y electorales. Alerta temprana. En los corrigios políticos se afirma que la negativa que diera semanas atrás el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en torno a que no piensa renunciar el próximo año para lanzarse de nuevo a buscar la casa de Nariño, fue una respuesta políticamente correcta en materia de coyuntura política nacional y de gestión en la capital antioqueña. No podían pedirle a PICO que con apenas nueve meses en la alcaldía dejaran la puerta abierta para renunciar, y menos cuando está visto que la presidencia le está cerrando el margen de acción a los gobernadores y alcaldes que están en su otra orilla política. PICO va a decir que no hasta cuando sea el tiempo de decir que sí. Precisó un reconocido analista político antioquenio.